Vamos a preparar un limpiador de vidrios casero, sin químicos ni tóxicos. Además usaremos ingredientes que de seguro tienes en casa. En un bote con atomizador colocamos una taza de agua, una taza de alcohol, le agregamos media cucharada de detergente líquido para platos, una cucharada de vinagre blanco, y opcional le podemos agregar una gotita de colorante de alimentos para que nos agarre un color más bonito. Yo le voy a agregar dos gotitas azul, azul, pero recuerda que esto es opcional. Tapamos nuestro bote, mezclamos todo y ya tenemos un limpiador de vidrios y espejos súper efectivo y con ingredientes que tenemos en casa. Ahora vamos a probarlo en esta ventana. Tus vidrios y espejos quedarán súper limpios y lo más importante es que sin ningún tóxico. Que Dios los bendiga.